Muy bien, muy bien, preparad la Karate. Esa es la detectiva de cartas a ella, quizás. Ahora vamos a poner las canastas de Navidad con ella mismo. Madre, vean que te voy a dar las canastas de Navidad sin autorización. Ya no entiendes, ya, cabrón. Por ejemplo, policía, detective. ¡Carte! 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 ¡Líganme! ¡No hay canastas! ¡No hay canastas! ¡Oh, oh, oh! Bueno, a ella se tranquiliza. A ella se tranquiliza. Ya, vea, 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 vea. ¡Ah! Se la he dicho, vea, 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 vea. No hay canastas de acá, papá. A mi que... Alé, ni me te... ¡Eh! 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 Justo 20 años de acárcelo. Vea ahí, vea, vea... ¡Paciencia, vende! ¡Eh! ¡Eh! Que yo a veces estamos muy potibles, plagas, tirañas, ¡coviare! ¡Eh! 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 ¡Ah! al fin, al fin voy a respetar a la pende mayor se hace la pende cibia y me voy a respetar a la minta y tu llega car de lluvia yo a ver apena no esta vez 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 le a tu papi grande le a tu papi grande le a recogerte el problema esta vez le a desayudar y te deja le aro y yo a breakate y ahora de eso y aro le aro le aro y no por aquí lo le aro y le aro y 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